Muy buenos días, señores estudiantes. Un gusto saludarles décimo año de educación general básica. Yo soy su tutor, profesor Damián Chenche. Estoy encargado de tutoriarlos y también darles la asignatura de lengua y literatura. Es importante que cualquier inconveniente que se presente en sus notas, en sus tareas, por favor comuníquenme. Que cada segunda semana del mes es la tutoría. Ese día ustedes deben conectarse para poder conocer inquietudes, para conocer. Pero de pronto ustedes tienen algunas dudas todavía sobre el mecanismo, sobre el trabajo, sobre las tareas. Entonces es importante que se conecten ese día sábado en tutoría. Adicional, mi número es 096-988-4005. Está disponible para que ustedes me escriban, me llamen y me pregunten alguna cosa con relación a la clase, a los temas o a alguna dificultad que se les haya presentado en el transcurso del desarrollo de sus actividades. Empezamos la semana con el tema de la imprenta. No sin antes dar una frase positiva que menciona La mayoría de las veces no necesitas un nuevo camino. Necesitas una nueva forma de caminar. Y esa es la realidad del tema. Muchas veces nos obsesionamos tanto con conseguir algo que pensamos que es la única forma y el único método. Cuando sabemos que ese nuevo camino de pronto puede tener otras formas de llegar. Y ahí es cuando empezamos a abrir nuestra mente de manera inteligente y darnos cuenta de que hay muchos modos para seguir caminando y cambiar. Si es que en algún momento encontramos un obstáculo, no tiene por qué ser el fin de nuestro trabajo o de nuestro labor o de nuestra meta. Tiene que ser el comienzo de un próximo esfuerzo. Más satisfacción da cuando uno ha vencido aquella piedra que le está observando el camino a que sencillamente rendirse y seguir soñando en lo que pudo haber sido. Muy bien. Tema de hoy día, la imprenta. ¿Qué es la imprenta? Es el arte de reproducir en un papel u otra materia por medio de presión, una plancha o unos caracteres impregnados de tinta. Eso es la imprenta. ¿Dónde nació esta imprenta? El nacimiento de la imprenta se remonta a China en el año 593, cuando se reproducen por primera vez y de forma múltiple dibujos y textos con la ayuda de caracteres de imprenta tallados en tablas de madera, lo que se conoce como silografía. Esa fue la primera imprenta, la silografía, que era múltiples dibujos, textos con ayuda de letras o en este caso caracteres que pueden ser letras o números que estaban tallados en tablas de madera. Este conjugará los años de tradición de la silografía con la herencia obtenida durante más de 2.000 años de técnicas de estampación con sellos, creando tipos estándar que podían fabricarse en serie. Los signos creados correspondían a palabras completas. Se realizaban con arcillas, sobre moldes en negativo y posteriormente se cosían. Una vez terminados, se unían sobre un marco metálico componiendo frases, unidos todos con masa adhesiva, y se procedía a la impresión. Con la composición tipográfica surgió un modo de impresión mucho más rápido y flexible que la silografía. A partir de entonces, la cultura pudo llegar a todas las capas de la sociedad. Porque obviamente, cuando se hacía la silografía en madera, resultaba mucho más costoso. Incluso el proceso requería mucho más tiempo. Y a la silografía, con el paso del tiempo, perdió auge y empezó ya a darse a conocer más la imprenta. ¿Quién fue una de las personas que estuvo como proponente principal e inventor de la imprenta? Johannes Gutenberg. Fue un impresor alemán que nació en Magunze en 1397 y falleció en 1468. Fue el inventor de la imprenta y de una tinta que permitía la impresión del papel por las dos caras. Pero su obra cumbre va a ser lo siguiente. Miren cuál fue la obra más importante de él. Justamente fue la Biblia de las 42 líneas. Este fue su invento más extendido y conocido. Se extendió poco a poco por toda Europa y permaneció prácticamente inalterable hasta principios del siglo XX. La Biblia de las 42 líneas. Tal vez como ustedes la aprecian ahí, la pueden apreciar también en internet o en museos, donde está esta Biblia de las 42 líneas ya realizada a través de imprenta. Sí, eso se mantuvo hasta el siglo XX. Actualmente, obviamente, ya tenemos otro tipo de trabajo. Tenemos la autoedición, tenemos incorporación de computadoras, ya tenemos en las computadoras, manejamos tipos de impresoras, escaneadoras, y etapas que uno mismo puede editar, inclusive dentro de su casa. Y esto ha permitido una revolución total en el campo de la imprenta. Es verdad que la imprenta todavía se da en muchos aspectos por el ahorro, por la rapidez con la que se pueden ejecutar este tipo de actividades de una impresión múltiple, de manera rápida. Sin embargo, ya se abre una ventana a la libertad de edición ya en este siglo XXI. ¿Cómo? Con el Internet, con los CD-ROM, con multimedia, con la edición de documentos desde la misma casa, desde el trabajo. Ahora ya no hace falta ir a una empresa para tener una copia o un libro. Lo que hacemos es descargarlo e imprimirlos en nuestro dispositivo casero. Y listo, ya tenemos edición. Si queremos reformar esa edición, pues lo metemos en la computadora y lo transformamos. Inclusive, si está en un formato PDF y lo queremos transformar en Word, o en Word en PDF, podemos hacerlo. Se han creado innumerables facilidades para mejorar la edición y que ésta sea un poco más personalizada y al alcance de todo bolsillo. Pero recordemos que la imprenta fue el inicio de esta multiplicidad de información a través de planchas, a través de expresión. Luego, cuando viene la silografía en madera, uniendo en bloquecitos de barro cada letra, cada signo. Y esto permitió, pues, la comunicación y que la información se llegara a muchas culturas. Una vez después de lo aprendido, ustedes van a realizar esta tarea. Esta tarea que ustedes ven aquí va a ser su evaluación mensual. Les digo, cada mes se va a hacer una evaluación mensual de sus conocimientos. En esta vez, ustedes van a realizar este trabajo y va a ser su evaluación. ¿Cómo lo hacen? Pueden imprimirlo, pueden trabajarlo digital, pueden trabajarlo a mano. Cualquier formato es indistinto mientras usted cumpla con la actividad. Preguntas como, ¿qué es la imprenta? ¿En qué año nació la imprenta y en qué país? ¿Qué es la silografía? ¿Qué sabe de Johannes Gutenberg? ¿Cuál fue la obra más importante de Johannes Gutenberg? Entonces, esas cinco preguntas, usted las contesta, puede hacerlo, como ya le mencioné, imprenta escrito digital, envía su trabajo realizado a través de una foto, a través de la plataforma. Si aún no tiene activa la plataforma, usted hágalo a través del WhatsApp. Ya tiene mi número personal, 096-988-4005. Me envía a través de WhatsApp su tarea, especificando su nombre para yo registrarle la nota. Cualquier inquietud, cualquier pregunta que tenga que hacer relacionada con la materia o con el sistema de trabajo a modalidad distancia, estoy dispuesto a contestárselas y a solventar cualquier necesidad que se les presente. Así que, por mi parte, ha sido todo en la clase de hoy día. Nos estamos viendo de aquí la próxima semana. Que tengan excelente día. ¡Gracias! ¡Gracias!